Vale, no era... Pensaba, pensaba que iba a ser un... Pensaba que iba a ser algo que podía destruir, pero por lo visto no. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de... El Rey Arruinado, una historia de League of Legends. Yo soy Magister Magus. En el anterior episodio matamos a Malik. Y en este... En este estamos buscando cómo llegar aquí. Al Templo Puro. Que según esto está al norte. O sea que vamos a tener que ir al norte. Y ver qué pasa. Mira, desde aquí se ve todo. Se ve la mansión. Se ve... Al hombre este de aquí. Que nos va a matar en cuanto nos pille. Y aquí hay un par de enemigos. Vamos a darles caña. Miebla venenosa. Eso no me gusta. Si ataco ahora... Me da un tontáculo inmediatamente. Voy a librarme de este. Le he hecho bastante daño. No he pensado en eso. No he pensado en eso en absoluto. Ahora le va a tocar la niebla venenosa. Y me va a afectar a mí. Me ha hecho bastante daño además. Ah, casi le mata. Vale. Y ahora viene otra aleada. Ahí está. No tengo suficiente todavía. O sea que vamos a atacar al de... 149. Desgarro mágico. Ya, ya, Brown. No te preocupes. Vamos a intentar... Tanquear. Vale, compañero. Ah, y no me he puesto a defender. Como no nos viene bien hacer esto... Vamos a atacar a este. Mira que buen crítico. Consume todos los tentáculos. El que menos tiene ahora mismo es... Yasuo. Kura y la OI. Y la niebla nos da a los dos. Vamos a defendernos. Espero que aguante. No te preocupes, papi. Salva a los poros. No te preocuparé. Todavía no ha muerto. Tiene una poción de vida a Brown. Ah, necesito una poción de resurrección. Vale. Le ha hecho daño. Eso no me gusta. Si utilizo la definitiva, me pilla la niebla. Pero me libro de uno de ellos. 72 de daño. Vamos a quitarle mucho a este. Sé que no le mato, pero me sirve para hacerle todo el daño posible y curar a Brown. Si ataco... No. No. Entonces lo que voy a hacer es... defender a todos. Siga en defensa, porque he utilizado una habilidad. Voy a quitarme este de en medio Y ahora le va a pillar a Aila Hoy Ah, la metralla me hace daño Es verdad Adiós Dos tentáculos Ya, ya, estamos en ello Uh, le ha dejado a puntito de caramelo Aila Hoy Era lo que querías, ¿no? Ayuda Y si utilizo el golpe este Solo son dos tentáculos, no me vendría bien Vamos allá Un poco de agua control que me cura Ahora le toca a esta Au Vamos a ver si esto me funciona Viento enfurecido Vamos a intentar quitarle más vida En caso de que los críticos no funcionen Sangrado y conmoción Más tentáculos Ahora le toca a Te has hecho un flujo entero, compañero A pesar de que Ah, mira, Yasuo ya tiene nivel 9 Y tengo un punto de mejora Tengo un ataque nuevo Golpe de la tempestad Vamos a mejorarlo ahora mismo A ver, ¿dónde está? No, no, no Este Ah, no tiene mejoras para Muro de viento Ojo del viento Mira Lo que sea impactos críticos Le viene bien a Yasuo Y creo que con esto vamos Y avanzamos ¿Podemos entrar por aquí? Sí Pero ¿Podemos entrar y coger el tesoro? Porque a mi mente es Hay un nuevo punto de descanso disponible Oh, sí, gracias Conversación Porque no le hace falta así ¿Has visto el pedazo de De bulto que le sale del brazo? A A Brown Bueno Todo empezó en la forja de Orn En Fragile Tienen varios dioses Tienen una trinidad de dioses Uno que es un oso gigante Que lanza rayos Una que es una Un ave hecha de hielo Es Articuno Pero en versión League of Legends Y el tercero es Sorn Un hombre Que es gigante Pero a la vez Si lo miras como Que tiene las proporciones extrañas Tiene los brazos más largos que Que las piernas Y tiene unos cuernos de carnero Y está echando fuego Y ese Sorn Que es el El que hace Objetos Ese es un herrero Mágico Es un herrero divino Es curioso Es una puerta Que no se puede romper Normalmente en este tipo de mitos En este tipo de mitos de Ah, hay una pared Que no se puede Hay un obstáculo Que no se puede pasar A no ser que hagas no sé qué Siempre suele ser O necesitas un objeto mágico Que te darán los dioses Por ejemplo Si quieres resistir Ulises La magia de Circe Que te transforma en cerdo Tienes que tomarte Esta medicina Una hierba mágica O si necesitas moverte Por este Pasadizo Necesitas una llave Para hacer el pasadizo Más ancho Este no En vez de eso Dice No puedo abrir la puerta Pues paso alrededor De la puerta Y ahora lleva la puerta O sea Utilizado esa desventaja Que tenía La ha convertido En una ventaja Para él Esa historia Ha sido Más corta De lo que esperaba Y es toda cierta Seguro que sí Sigue sin explicar Por qué utiliza Un Un arma Mira Traje caza recompensas No traje para Yasuo Esta puerta Ya no está bloqueada Eso significa Que ahora tenemos Un atajo Por aquí Ahora solamente Nos falta Girar aquí A la A la izquierda Voy a equiparme Voy a equiparme La nueva armadura Ahora sé Que no puedo vender Todas las armaduras Mira Este me mejora Las cosas Más iniciativa Más evasión ¿Qué tal me queda? Creo que es igual Vale A ver A ver Es una historia Curiosa Cuando League of Legends Sabe Hacer un Una tortuga Enorme Con Vamos a esperar Vamos a esperar A que la niebla No nos toque Le he dado Tortuga Hidra Espectral Mira Este nos daría Un escudo Más tentáculos Vamos a darle Aunque Nerd No me des Culo Ahora le toca A Yasuo Vamos a darnos Crítico A todos Vale Va a atacar a Yasuo ¿Qué podemos hacer? Atácame Ahora puedo defenderme Vamos a intentar Evitar que hagan daño A Yasuo Exacto Y ahora te fijas En Brown Tienes alguna habilidad Mira Mira Corta de la tempestad Aplica bien Tu cortante Perfecto Lo mordisco Dicho Vamos a traer Más tentáculos Inmune al aturdimiento Y ahora Yasuo Tiene un escudo Nuevo Como Brown Todavía tiene La provocación Vamos a Defendernos Más Un tentáculo Más Y más Tempestad Acero Un golpe Bastante potente Vamos a Crear un escudo Para todos Porque este jefe Va a ser Difícil Y ahora Estos dos Tienen un escudo Extra Vamos a Utilizar La dura lección En la fila De poder Y vamos a Seguir atacando Con Yasuo Acabemos Con ellos Aunque me gustaría Seguir Utilizando Habilidades Toma Un regalito Que nos da Más escudo Aún Jajaja Está haciendo daño El escudo Y ahora Viendo Lo que podemos Hacer Podemos Hacer esto Los espíritus Vamos a darles Caña Y ahora Brown Este te empuja Pero no quiero Pero no quiero Que te empuje Quiero que La gente Quede detrás De ti Y la Hoy se queda Con un buen escudo Y viendo Que Ya está Solo tres golpes Esperaba más Vamos a poder Utilizar Ahí está Golpe de tormenta Vamos a deshacernos De este Ya está La vida Es la dulzura De la fruta Y el placer De la batalla Y con esto No solo sube De nivel Y la hoy Y le da Un punto De mejora Sino que Hemos desbloqueado El camino Hasta el Siguiente objetivo Bien Si Ahora es cuestión De ir al norte Y vamos a dejar Este capítulo Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo